Algún día 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 no muy lejano Que mis manos se posen en el cuerpazo En que gasto mi vista diario En ese área un momento que cayó Y no gano nada más que una lágrima y rimas de llanto Por más que lo aguanto Él crece por más que di mi vida Por darte algo que no mereces Solo me amo a mí mismo a veces Es muy frágil mi corazón No lo toques, te parece que me exprese Tranquilo ante tanto daño Que lo haces cada vez que crees Que me lo estás ahorrando Vamos, que he sido yo el que está fallando Tantas cosas no te he dicho amigo En canciones que grabo Pero hermano, me guardo más de lo que piensas No imaginarías lo que he vivido Tras solo indirectas Escucha bien la letra Entiende cada palabra Reales cosas de mi cabeza Llevan golpes, gritos, bofetas Rimas sacadas del alma de un soñador Que despierto piensa en sus sueños Porque la pasa mejor Mejor, familia, amigos y amor Quienes me vieron crecer y solo me trajeron dolor No soy, la persona que siempre quise Veo a mí yo perfecto casi a diario burlarse y reírse De los fracasos que hice Por interés de hacer lo que he hecho Porque todo lo tuviste y no viste hacerme bien Porque soy débil, lo sé Ser noble es una mierda Pero porque el que menos te daña es el que más la lleva Porque me quemas fuego Si yo nada a ti te he hecho Será la naturaleza humana Adicta a cosechar su ego No le entro al juego amigo Que siempre la aplicas Por más que quiero no puedo vencerte Aunque no compitas Ey, sírveme una copita Hoy brindo por mi cerebro Que es lo único que me queda valioso Él escribe esto Sincero y modesto Solo hablo de lo que pienso Soy poeta ¿Por qué? Porque yo escribí estos versos Que aunque sean lamentos No miento es lo que vivo Suele pasar en un momento Que me inspiro y escribo Me cansa hablar de lo mismo Aunque finjo no demostrarlo Por tu una cara feliz Por más triste y destrozado Cuanto no me he alivianado Y que puñetas sigo siendo Cuanto no he cambiado Pero cuantos momentos recuerdo Porque sabes que el tiempo lo perdemos Cada que pasa Nada vuelve a ser igual Flash vacancia a la vacancia Me guardo tanta nostalgia Viendo como cambio todo Solo queda disfrutar lo que tengo Aunque dure poco Sé que de un momento a otro Tendré que decir adiós No quiero otra forma de vida Solo días como hoy Recuérdame Dios Porque es que no creo en ti ¿Recuerdas también cuánto te rogué? Lloré y yo sufrí ¿Por qué no viniste aquí? Cuando más necesitaba ¿Por qué no me ayudaste nunca? Que mis padres peleaban Voy contando bofetadas Dadas que nunca sanaron Pues si la vida da golpes A mí me agarro a marazos Voy dando paso tras paso Recibiendo puñaladas Hay cicatrices escritas, rimadas y hasta grabadas De tragedias ya pasadas Que nunca pude borrar Menos si sigo en lo mismo Y lo mismo vuelve a pasar Ya es mejor callar, no llorar Por cada error Porque lo poco que tengo Es fruto de esfuerzo y sudor Yo no soy el mejor Ni mucho menos el de la suerte Por eso a mí el dolor Solo me hace más fuerte Sí, solo me hace más fuerte Desde Sin Fin Producciones Una vez más Es el Soner 2011 Son Sentimientos 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 Gracias por ver el video.